Santiago Sí Hola, ¿cómo estás? Buenos días Hola, ¿qué tal? Buenos días con todos Continuamos con el curso de Santiago en la introducción a la geometría simpléctica Bienvenidos Adelante, Santiago Muchas gracias Buenos días con todos de igual manera y bueno, primero quería recordarles un poco de lo que habíamos visto en las clases pasadas solo para poner en contexto lo que estamos haciendo y lo que vamos a desarrollar también durante esta clase Entonces, básicamente la idea que quería transmitirles a ustedes es que toda esta estructura de formas diferenciales toda esta estructura del espacio tangente viene dada casi que de gratis por el hecho de la misma definición de una variedad diferencial ¿Ok? Una vez que nosotros tenemos la definición que viene conjunto con sus cartas nosotros tenemos de gratis bases para el espacio tangente bases para el espacio cotangente y después también nos ponemos a definir lo que era una unoforma y después nos damos cuenta que no solo tenemos bases para el espacio cotangente sino también bases para cuando nosotros tengamos K formas diferenciales que nosotros lo escribimos así ¿No es cierto? También vamos a tener una base para eso ¿Ok? Entonces, básicamente estamos construyendo una estructura sobre nuestra variedad ¿No es cierto? Que de cierta manera nos vino de gratis de la definición de la variedad ¿Ok? Entonces, ahora también hay otras cosas que a nosotros nos interesan hacer con las variedades ¿No es cierto? Como les había comentado antes cuando tenemos dos variedades nos gusta saber cuándo ellas son iguales qué información podemos tener una con respecto a la otra ¿Verdad? Entonces, durante la clase de hoy vamos a ver algunas relaciones que existen entre cuando vamos a tener dos variedades y esto igual va a ser importante para otros resultados que vamos a usar más tarde ¿Ok? Entonces, para la clase de hoy voy a tomar siempre lo siguiente Entonces, va a ser sea una función un mapa de NAM ¿No es cierto? Una función suave o un mapa suave función suave ¿Ok? ¿Ok? Y quiero aquí recordarles una definición Bueno desde ahora en adelante ya no voy a volver a escribir esto Lo voy a volver a recordar de vez en cuando pero sí Vamos a asumir que siempre vamos a tener esta función suave de una variedad N a una variedad M La variedad N de dimensión N La variedad M de dimensión M ¿Ok? Ahora, les quiero recordar la definición del push forward Entonces, voy a escribir aquí la definición de lo que es el push forward Básicamente, la traducción al español es empujar hacia adelante y la idea es que básicamente nosotros vamos a tener un mapa lineal desde el espacio tangente de N al espacio tangente de M ¿Ok? Entonces, esa es la idea que nosotros vamos a tomar un elemento de aquí ¿No es cierto? Que era una derivación y nosotros lo vamos a llevar a una derivación a TPM ¿No es cierto? Entonces, aquí voy a tener el mapa aplicado a XP que esto va a ser una derivación quiero llevarlo a una derivación de TPM ¿Verdad? Ahora, ¿Cómo voy a definir esto? Pues, en parte tal vez ustedes van a sentir que estoy haciendo un poco de trampa pero va a tener sentido Entonces, ¿Cuál es la imagen que yo quiero que tengan en sus cabezas? Aquí nosotros tenemos Ah, tal vez dibujé N muy grande Voy a dibujar N más pequeño Digamos que esta es nuestra variedad N Este es nuestro mapa F Este es nuestro mapa M ¿No es cierto? Ahora, ¿Qué sabemos de TPM? Como habíamos visto viendo como derivaciones van a ser derivaciones a funciones que salen de M a R ¿No es cierto? Funciones suaves que salen de M a R Entonces, digamos que aquí yo tengo una función F una función suave que sale de M a R ¿No es cierto? Y ahora yo quiero derivar ¿En qué punto? ¡Ay! Aquí me comí Aquí debería ser FP ¿No? Estamos viendo a la imagen ¿No? Aquí tengo un punto P y obviamente voy a ir a la imagen de ese punto Ok Ahora está correcto todo Espera Entonces quiero ahora hacer tener la derivación sobre el punto FP ¿Verdad? De esta función F Entonces ¿Cómo sería ¿Cómo podría yo pensar en definir esto de aquí? F estrella en P de XP Pues haciendo un poco de trampa Ah de XP ¿No es cierto? Y esto quiero esto voy a poner entre paréntesis de nuevo porque esto quiero aplicarle a la función F ¿No es cierto? Acuérdense que esto va a ser una derivación aquí ¿No es cierto? Y quiero aplicarle a esta función F ¿Ok? Entonces ¿Cómo puedo definir esto? Puedo definirlo como siendo XP ¿No es cierto? Aplicado a una composición ¿Verdad? Entonces lo que voy a poner va a ser F compuesto con F mayúsculo ¿Ok? Ahora esto tiene todo el sentido del mundo porque si ustedes se dan cuenta XP era una derivación en en N ¿No? Entonces y si yo hago esta composición y este mapa es suave entonces la composición va a ser suave y esta composición fíjense que va a ir desde N hacia R ¿Ok? Entonces esto va a ser una derivación esto está bien definido primero ¿Ok? Y después ustedes pueden comprobar que de hecho esto va a ser una derivación en T F P de M ¿Por qué les digo que parece que estoy haciendo trampa? Parece que estoy haciendo trampa porque a nosotros nos gustaría pensar ¿No es cierto? Básicamente que estamos llevando esta derivación a una derivación acá ¿Verdad? Y cuando te das cuenta lo que está pasando en medio camino no es que yo estoy como que llevándole a la derivación directamente sino que le estoy de alguna manera haciendo un truquito para usar la misma derivación que ya tenía ¿Verdad? porque sigo ocupando esta derivación aquí ¿Verdad? Sí por la definición pero pero sí o sea después puedes comprobar que esto de la manera en la que está definido así que parece truquito medio sucio ahí aplicado de la manera que está definido es una es una derivación acá ¿Ok? Entonces esa es la idea y por eso es el push forward como les digo básicamente empujar hacia adelante que vamos a tener una derivación acá que básicamente este mapa la empuja a tener una derivación ahora aquí ¿Ok? Ahora dado que nosotros tenemos esto ahora quiero definir el pullback entonces solo quería definirles estas recordarles estas definiciones porque van a ser muy importantes en las demostraciones que vamos a hacer hoy porque hoy vamos a demostrar algunas cosas solo para que vean que muchas de estas cosas son directas del esto va a ser directo de las definiciones déjenme ver la pregunta o sea que en espacios vectoriales normales es solo hacer la derivada a ver no entiendo tu pregunta ya ok creo que entiendo más o menos tu pregunta estos espacios son espacios vectoriales pero la manera la manera en la que nosotros los pensamos son espacios vectoriales que son derivación no es cierto o sea TPN tú lo puedes pensar de varias maneras y una de las definiciones de hecho la definición que estamos ocupando en este curso es pensar que estas son derivaciones de funciones derivaciones que tú aplicas a las funciones que van hacia los reales y que son suaves y que cumplen la regla de las derivadas usuales ajá exactamente estamos montados en variedades ajá pero por eso mismo por eso mismo o sea nosotros definimos de esa manera en estas partes de aquí entonces no sé si ya no estamos en variedades aplicaría o sea puedes definir exactamente lo mismo en rn ¿no? sí sí exactamente en rn puedes definir exactamente lo mismo sí ajá sí en rn puedes hacer exactamente lo mismo porque de hecho rn es una variedad por sí ajá ¿alguna otra cosa? ¿no? ok ok listo ok ahora sí vamos a ir a lo que a lo nuevo que sería el bueno ya vimos el push forward vamos a ver el pullback ok que sería básicamente jalar hacia atrás ok entonces básicamente de nuevo tenemos este esquema de esta función suave que va desde n hacia m ok entonces ahora ¿qué nos va a interesar a nosotros? nos va a interesar traer una forma que está definida aquí y traerla hacia atrás ok es decir vamos a escribir eso entonces recordemos que nuestra f está yendo desde n hacia m ¿no? ahora quiero jalar hacia atrás ¿eso qué quiere decir? que ahora voy a poner desde las k formas t estrella fp m ok ok hacia las k formas tp c estrella p n ok entonces básicamente estoy jalando ok jalando una forma que está en m le estoy jalando hacia n ok ok ahora ¿cómo voy a definir esto? pues digamos que yo tengo aquí una forma una k forma y aquí voy a definir lo que sería f estrella de mi k de mi forma aplicado en el punto p ¿verdad? ahora ¿cómo defino esto? de nuevo vamos a hacer el dibujito para ver qué sería lo más natural de definir aquí entonces digamos que aquí tengo mi variedad n digamos que aquí tengo mi variedad m que tengo un mapa f suave entre ellos ¿no es cierto? tengo aquí mi punto p tengo aquí mi punto f de p ok ¿y qué es esta esta forma aquí? ok esta bueno primero antes de 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 analizar de cómo sería esta forma ¿qué es lo que a mí me gustaría tener? ¿no es cierto? entonces lo que yo tengo que definir aquí es básicamente qué pasa con esto de aquí ¿verdad? cuando yo acuérdense que esto recibe como información k vectores del espacio tangente entonces aquí yo debería ponerle esto se va a aplicar a k vectores del espacio tangente entonces x1 hasta xk donde estos de aquí son elementos de t estrella pn ay disculpen tpn son del espacio tangente ¿verdad? ahora ¿cómo qué es lo más natural de definir aquí? ok de nuevo estoy aquí parado ¿no es cierto? y aquí me dan los 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 k vectores ¿verdad? y quiero ocupar esta f entonces ¿qué sería lo que quiero hacer? el superíndice de ¿de qué parte? te refieres a t estrella es el que estamos en el en el cotangente eso significa la estrella t estrella es el dual la estrella para mí significa dual dualidad ok sí o sea es es son k formas o sea esto está definido como siendo las k formas k formas diferenciales y una base para las k formas diferenciales es hacer wedge product de de los de la base del espacio cotangente ok bueno espero que más o menos esté claro eso sería una k forma entonces estoy cogiendo k formas aquí ok perfecto entonces cojo vectores x1 hasta xk entonces ¿cómo es la manera más natural de definir qué sería esto de aquí? pues la manera más natural de nuevo va a ser haciendo trampa ¿a qué me refiero con esto? a que de nuevo vamos a ocupar nuestra nuestra forma antigua forma entonces vamos a ocupar lo que era la k forma original ¿no es cierto? pero estos vectores están en tpn ahora ¿qué puedo hacer? puedo hacer un push forward ¿no? puedo empujarles a estos k vectores para que ahora estén en fdp y puedo aplicar directamente la forma que tenía originalmente por eso les digo que estas definiciones se sienten un poco como que estás robando pero después te das cuenta que tienen sentido f estrella p tx1 y así hasta f estrella p txk ¿ok? de nuevo tú puedes demostrar que de hecho esto de la manera en la que estoy definiendo acá abajo es una k es una k forma ¿ok? a pesar de que parezca que en la definición estoy robando pero esto esto va a ser muy útil después porque vamos a aprender a hacer este tipo de cosas de que vamos a tener formas aquí que las vamos a traer para atrás y también vamos a tener vectores aquí que después lo vamos a mandar hacia adelante ¿ok? ¿por qué x1 xk está en tpm y no en tpn ¿estos de aquí te refieres? x1 xk estos tienen que estar en tpn ¿no? porque esto de aquí son k formas las k formas reciben vectores del espacio tangente ¿no? acuérdate que un covector recibe como información un elemento del espacio del espacio o sea cuando tú tienes v estrella y tienes un covector aquí alfa elemento de un v estrella solo pensando en espacios duales entonces recibe como información un v elemento del v ¿no? ahí tú evaluas v y haces alfa de v ¿no? esa es la evaluación normal entonces yo estoy teniendo aquí básicamente estoy teniendo cosas que están en son k formas ¿ok? entonces básicamente es una generalización del cotangente entonces lo que recibe como información es del tangente ¿ok? y como estoy queriendo definir aquí en n necesito estos de acá no sé si eso es claro o ¿sí? ok perfecto ok entonces eso es el pullback ok de aquí vienen unas cuantas proposiciones que vamos a estudiar entonces déjenme hacer una pequeña línea aquí para dividir esta pantalla en dos ok ahora proposición algunas proposiciones que van a ser interesantes y que de hecho la primera va a quedar como ejercicio que básicamente es un ejercicio solo de notación si nosotros tenemos el wedge product de dos formas entonces básicamente vamos a tener esto de aquí entonces el pullback de un wedge product es igual al wedge product de los pullbacks básicamente ok la demostración queda como ejercicio básicamente lo que ustedes tienen que hacer en este ejercicio es expandir este lado y expandir el otro lado y con expandir me refiero a usar la definición del wedge product aquí y después aplicar f estrella eso y aquí al revés aplicar la definición del pullback y después aplicar la definición del wedge product y darse cuenta que al final cuando abren esto y cuando abren esto les da lo mismo ok sugerencia no abran esto ok este alfa no lo abran porque sé que tal vez van a estar tentados a que como tenemos una cara explícita para las K formas bueno déjenme poner que esto de aquí va a ser una K forma y esto de aquí una L forma ok para que el ejercicio tenga un poco más de coherencia pero ustedes se pueden ver tentados a querer abrir una K forma en este caso lo cierto porque tenemos una cara explícita pero no hagan eso lo único que tienen que hacer es usar la definición del wedge product y después la definición del pullback y aquí lo mismo abrir este lado abrir este otro lado y darse cuenta que es lo mismo ok eso puede ser un poco tedioso por eso no lo voy a hacer aquí pero pueden hacerlo en sus casas igual les sirve para revisar las definiciones tanto del wedge product como del pullback otra proposición que es interesante y que esta creo que si la voy a hacer creo que da tiempo bueno esta si la voy a hacer y creo que la siguiente no la voy a hacer la siguiente vez que tenga que ser algo parecido no voy a hacer digamos que f es una función infinito de m es decir es una función suave que va de m a r ok suave de m a r entonces vamos a tener que el pullback de df va a ser igual a d d f estrella d f ok básicamente esto quiere decir que el pullback y la diferencial conmutan tenemos esa conmutatividad ok y la demostración es muy simple como les digo la mayoría de estas cosas siguen directamente de de las definiciones entonces la idea es que nosotros de nuevo vamos a abrir este lado y vamos a abrir este otro lado y ver qué pasa ok claro que para nosotros poder demostrar esto basta con nosotros solo demostrar de esto en un punto a qué me refiero con esto a que basta nosotros demostrar que f estrella de df en el punto p aplicado a un xp va a ser igual a d df a df df f aplicado en el punto p a un xp verdad aquí voy a poner todos los paréntesis solo para que todo esto tenga más sentido pero básicamente es esto de aquí ok a veces no es tan bueno poner todos los paréntesis porque a veces se parece que se sobrecarga mucho la notación pero creo que en este caso vale la pena poner los paréntesis para que se entienda el orden de las cosas que están pasando ok entonces vamos a empezar por el lado izquierdo y después vamos a abrir el lado derecho y como les digo el resultado final es que las dos cosas me tienen que dar lo mismo entonces habré demostrado que de hecho el pullback y la diferencial conmutan ok entonces esto va a ser bueno y de hecho por eso quería hacer este ejercicio porque vamos a a ver cómo se usan las definiciones que hemos aprendido últimamente ok entonces por un lado tengo esto de aquí verdad esto a qué va a ser igual entonces vamos aplicando definiciones ok habíamos visto que el pullback no es cierto de de una de una forma que va a ser básicamente aplicar la forma no es cierto de f esto vamos a aplicar en el punto fp no es cierto y después que le hago al al vector que está aquí al lado le empujo no es cierto f estrella en el punto bueno xp básicamente f estrella en el punto p de xp verdad le empujo al xp ok ahora volvemos a a a a nuestras definiciones como nosotros definimos esta diferencial la diferencial de una función suave verdad nosotros lo definimos como f estrella de p xp no es cierto porque esto es una derivación no esta derivación nosotros la aplicábamos a f verdad ahora de nuevo aquí verdad como sería esto de aquí esto de aquí por la definición de f estrella no es cierto la definición del push forward como sería 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 el xp no es cierto aplicado a la composición de f con f mayúsculo verdad sé que esto tal vez esté un poquito complicando el lenguaje y todas las cosas pero si ustedes se van a ver todas las definiciones que les he dicho hasta ahora por ejemplo la última parte de que f estrella de esto de aquí es igual a esto fue exactamente la manera en la que lo definimos de acá arriba o sea cada uno de estos pasos viene dado exactamente solo por la definición o sea básicamente no estoy ni siquiera teniendo que pensar mucho solo estoy siguiendo las definiciones que les había dicho desde un comienzo y se demuestran las cosas salen las cosas naturalmente ok ahora me toca abrir el otro la otra parte entonces vamos a abrir ahora esto ok como empiezo abriendo esto tengo la d de una de una función ¿no es cierto? porque esto a la final va a ser una función entonces ¿cómo hago la d de una función? pues sabemos que esto es de xp ¿no es cierto? de lo que sea que era la función f estrella de f ¿no es cierto? ahora f estrella de f va a ser exactamente simplemente hacer la composición al revés y si se dan cuenta nos acaba de salir lo mismo entonces te mostramos la proposición ok esta proposición igual es bueno que ustedes la vayan y la revisen de nuevo y que vean que cada paso es únicamente aplicar las definiciones que hemos visto y de hecho entonces esta propiedad esta proposición casi que viene de gratis también de cómo hemos definido todo hasta ahora ok y eso es algo súper interesante que pasa en geometría diferencial cuando estudiamos las variedades que nuestras definiciones están tan bien pensadas iniciando desde la definición de una variedad diferencial todo está tan bien pensado para que todas estas construcciones todos estos mapas que nos van saliendo toda esta manera de entender funciones entre variedades a la final tenga sentido y a la final sean cosas que son fáciles de trabajar y que tiene buenas propiedades como esta como esta otra propiedad sí y bueno vamos a hacer igual cuando estemos más adelante en el curso la próxima semana vamos a aprender a usar este tipo de propiedades para demostrar algunos teoremas atrás si realmente usamos el push forward sí pero básicamente acuérdate que pullback viene del hecho de que lo que tú piensas es que estamos teniendo una forma aquí en M y la jalas hacia una forma en N ok es básicamente porque tú estás viendo este mapa F entonces básicamente estás jalando una forma de M hacia una forma de N por eso tiene sentido el nombre pero sí al final usamos el push forward pero pero bueno así pasa sí exactamente ajá ajá o sea entiendo entiendo lo que me dices por eso yo les digo que esto se siente como robar pero digamos que cuando ves solo la parte sin meterte en los detalles tiene sentido el nombre y de hecho va a tener sentido el nombre cuando lo apliques porque cuando lo aplicas básicamente solo vas a ver la función y vas a decir ah quiero una forma que estaba acá como que le jalo ¿sabes? y ahora tengo una forma tenía una forma aquí y ahora le jalo y tengo una forma acá ¿sabes? entonces es como que más natural porque ya estamos solo usando el lenguaje ¿ok? ok perfecto espero no quedarme sin tiempo el día de hoy entonces vamos a empezar a ver las cosas de derivada exterior y la comología de derram que es lo último que quería hacer de esta pequeña revisión entonces vamos a ver las cosas de derivada exterior exterior y comología de derram ok esto es la última parte de esta revisión que estamos haciendo y primero quiero solo establecer una notación que va a ser muy útil para nosotros entonces de hecho es la notación usual nosotros definimos este omega k m como siendo las k formas suaves suaves en m acuérdense que yo estaba usando antes el lambda ¿no? para decir que era una k forma ahora para hacer las k formas suaves uso este omega ok ahora también escribir k formas suaves todo el tiempo puede ser que no lo haga siempre entonces casi siempre voy a obviar el suaves y voy a seguir llamando esto de k formas pero de aquí en adelante todas las k formas van a ser suaves ok entonces sí bueno y también vamos a definir aquí poniendo un punto m como siendo la suma directa de k de todos estos espacios ok y esto cuando nosotros vemos el wedge product actuando sobre esto ¿no es cierto? esto nos va a dar un álgebra graduada entonces esto va a ser un álgebra graduada donde de hecho es obvio cuál va a ser el grado ¿no? el grado va a ser este k entonces si es una k forma va a tener grado k ok álgebra graduada y bueno básicamente lo que tendría que definir bien es que son las cero formas y una cero forma básicamente simplemente va a ser una función suave ¿no es cierto? entonces estas van a ser mis f's de m a r que son suaves ok entonces tenemos esta álgebra graduada que la vamos a denotar así ok ahora finalmente voy a definir lo que es una la la derivada exterior en m ok entonces esto de hecho va a ser una definición slash no sé si decirle proposición o teorema voy a ponerle proposición ok entonces una derivada exterior en m es una aplicación lineal no sé si decirle más bueno voy a decir la aplicación o mapa lineal ok creo que está bien sí entonces inicialmente le voy a llamar esta de mayúscula que va a ir desde mi álgebra a mi álgebra graduada básicamente quiere decir que está que tienes grados que tienes los grados bien definidos por eso te digo que tiene grado k ok es básicamente eso es el lenguaje que se usa aquí ok ok y bueno entonces vamos a definir este d que va desde mi álgebra a mi álgebra ok desde las formas de las mis formas tal que va a cumplir lo siguiente ok vamos a tener algunas propiedades la primera es básicamente la que me enseña cómo derivar entonces d de omega which product tau va a ser igual a d omega which product tau más 1 menos 1 k omega d tau d which product tau ok ok y esto es si omega este grado k ojo que aquí estoy intercambiando las palabras grado y y o sea si tiene grado k significa que es una k forma no es cierto entonces es por eso que es igual graduada entonces y tau elemento de grado l ok entonces básicamente esto me va a enseñar inductivamente a derivar verdad ok la 2 básicamente me dice que el grado degree de la derivada de omega va a ser igual al grado de omega más 1 es decir cada vez que derivo aumento en 1 el grado ok el punto 3 es que la derivada de la derivada es igual a 0 y el punto 4 es el que me conecta a todo me dice que si f es una función de grado 0 ok entonces nosotros vamos a tener pf bueno cuando sea en el bueno para todo punto p vamos aquí pxp esto va a ser xpf xpf sí sí entonces para que se acuerden esto es básicamente la misma entonces eso vale como una observación ok solo voy a hacer la observación después voy a hacer algunos comentarios acerca de esta definición pero creo que vale la pena hacer la observación ahora mismo entonces la observación que aquí queda obvia es que el punto 4 ¿no es cierto? nos dice que para el grado 0 ¿no es cierto? punto 4 nos dice implica que para el grado 0 ¿no es cierto? la d que nosotros teníamos definida antes va a ser igual a nuestra d mayúscula ¿verdad? entonces desde ahora en adelante notación no vamos a usar la d grande sino vamos a usar la de pequeño porque básicamente estamos generalizando la d ¿no es cierto? entonces vamos a usar la d pequeño vamos a usar d pequeño ok ahora comentario sobre la definición proposición ¿por qué digo que esto es una proposición? porque la parte de la proposición te dice que básicamente que está bien definida bien definida y que es única ok esa es la parte de la proposición que de hecho no voy a hacer porque esa es la parte más larga de esto decir que este tipo de estructura sobre las formas diferenciales en M está bien definida y es única es bastante largo de hacer entonces por eso es que me voy a saltar esa parte y solo vamos a ir a la parte más aplicada que sería aprender a trabajar con esto ok entonces algunos comentarios como les digo básicamente esto de aquí esta regla me va a decir cómo voy yo a derivar ok ¿por qué? porque acuérdense que nosotros tenemos la ventaja de que sabemos que nuestras K formas ¿no es cierto? tienen como base el wedge product de uno formas ¿no es cierto? son cada por ejemplo una K forma sería el wedge product de K K formas de K uno formas disculpen ¿verdad? entonces así yo sé que aquí lo que normalmente voy a tener va a ser alguna función de los reales y aquí algunos de X uno wedge product bueno digamos de X J de X L lo que sea ¿no es cierto? producto de algunos de X lo que sea ¿no es cierto? entonces yo voy a poder separar voy a poder decir bueno entonces para empezar a derivar por ejemplo voy a escribir posiblemente creo que va a ser más útil si lo escribo en lugar de solo señalarlo entonces la idea de que esto nos enseña a derivar tiene que ver con el hecho de que nosotros entonces aquí observación igual de que nosotros vamos a querer derivar digamos una K forma ¿no es cierto? digamos que omega es una K forma ahora esta K forma nosotros sabemos qué cara tiene nosotros sabemos que omega va a poder ser escrito como sobre unos índices como AI y después unos DXY1 wedge product hasta DXYK ¿no es cierto? y ahora yo puedo aplicar la regla que aprendí recién que es esta regla de aquí de cómo derivar ¿verdad? entonces ¿cuál es la manera más fácil de separar esto? ¿no es cierto? porque yo podría separar donde sea podría decir como que es este y de ahí el wedge product de nosotros y así ¿no es cierto? pero actualmente la manera más fácil va a ser separar la parte que es la cero forma y la otra parte ¿ok? ¿por qué esa es la manera más fácil de separar? porque tenemos la propiedad número 3 y la propiedad número 3 te dice que la derivada de la derivada te da cero y fíjense que aquí ya aparece una derivada ¿no es cierto? aquí ya están apareciendo este D y está apareciendo aquí eso quiere decir que si le vuelvo a aplicar otro D se hace cero y fíjense en la forma en la que yo derivo derivo uno hago wedge product con el otro y después hago el otro wedge product con la derivada del siguiente eso quiere decir que en el segundo término básicamente se va a anular porque todos estos van a morir ¿no es cierto? ¿ok? porque van a aparecer con estos doble términos de la derivada de la derivada ¿ok? por eso les digo que la verdad esta fórmula de aquí va a ser la que nos ayude a derivar muchas veces ¿podríamos escribir ese de forma explícita? ¿este de aquí? sí o sea lo que te digo ok de forma explícita voy a hacerlo esto más fácil para que supongamos que solo tengo una función ¿ok? y solo tengo esto de aquí para que no tenga que estar escribiendo la sumatoria todo el tiempo ¿ok? supongamos que tengo solo eso de ahí ¿verdad? entonces ¿esto a qué sería igual? esto sería igual a df ¿no es cierto? which product con el rest con la parte de azul le voy a poner solo azul ¿ok? para no estar escribiendo todo o bueno creo que puedo escribir todo por hoy dxy1 which product which product dxyk más la otra parte ¿no es cierto? entonces en la otra parte le saco un signo y le hago which product con el d del otro pero como les había dicho el d del otro se va a hacer 0 porque aquí me aparecen estos entonces básicamente esto me va a dar más 0 ¿no es cierto? porque aquí en estos me va a aparecer d del d ¿verdad? que eso es 0 entonces esto es 0 ahora ¿cómo hago el df? ¿ok? el df tiene su forma explícita ¿verdad? acuérdate que nosotros vimos que el df básicamente va a ser el df dxy en dxy esto es sumatorio déjame mover este para acá esto es sumatorio ¿verdad? y bueno básicamente lo último que faltaría sería poner esta parte de la sumatoria aquí y después si quieres expandir todo ¿ok? yo le dejaría solo expresar como sumatoria porque para qué expandir en este caso pero básicamente es la idea en lugar de df vas a escribir esto de aquí ¿ok? y vas a tener el wedge product y ahora tu función la cero forma va a ser esto y vas a tener de hecho una k más un forma ¿verdad? porque está apareciendo este término aquí al frente ¿ok? ¿listo? espero que haya quedado claro más o menos cómo se hacen estas derivadas ok entonces ok voy a apurar un poco para que podamos alcanzar a terminar lo que tenía planeado para hoy la proposición siguiente es algo que tal vez se lo esperan pero de todas maneras es bueno escribirlo entonces vamos a tener que si alfa es una k forma suave entonces la derivada va a conmutar con el pullback ok básicamente lo mismo que teníamos con la derivada de la de las cero formas ¿no es cierto? ahora también la derivada como está definida ahora también satisface esto ok esta va a ser la demostración que no voy a hacer porque esta es un poco más larga que la anterior pero básicamente sigue de las mismas ideas es decir tú vas a tener que abrir esto tú vas a tener que abrir esto y darte cuenta que al final las dos cosas son igual claro que aquí es un poquito más complicado porque de hecho aquí si te toca poner la cara explícita de alfa para darte cuenta qué es lo que te está pasando pero básicamente sigue de esta idea ok sigue de esta idea que esta va a ser nuestra manera de diferenciar para que nos salgan las cosas más bonitas ok perfecto entonces esto va a quedar como un ejercicio difícil pero creo que posible entonces este es un ejercicio voy a poner ejercicio difícil ok ahora sí por fin llegamos a la parte que es más interesante para mí porque es la parte que tiene que ver con la definición de una forma simplética entonces vamos a decir que omega elemento de esto de aquí sí lo voy a poner así es una forma diferencial ¿no es cierto? es entonces déjeme poner aquí el es cerrada si d omega es igual a 0 y es exacta si existe tau tal que omega es igual a d tau ok perfecto observaciones entonces igual de esto de aquí y fíjense que aquí ya aparece la condición de cerrada ok la condición de cerrada que nosotros tanto queríamos para nuestra variedad simpléctica ahora ya está bien establecido qué significa porque ya sabemos cómo es la derivada exterior ok y bueno la condición de ser exacta básicamente nos va a decir que va a existir un tau tal que omega va a ser igual a un de tau entonces observaciones directamente de esto que básicamente que d cuadrado igual a 0 que d compuesta con d sea igual a 0 esto también se le escribe como d cuadrado esto va a implicar que las formas exactas son cerradas ¿verdad? y la otra parte de la observación es que lo contrario es que lo contrario no es verdad cerrado cerrada no implica que sea exacto ¿ok? perfecto ahora quiero enunciar quiero definir lo que es la comodología de derram para eso para eso voy a hacer lo siguiente entonces voy a definir ZKM como siendo el espacio vectorial de las K formas cerradas exactas voy a definir BKM como siendo el espacio vectorial de las K formas exactas ¿ok? y finalmente puedo definir la comodología de derram como siendo el cociente entonces HKDM es igual a ZK de M cocientado por BKDM ¿ok? ¿ok? va a ser básicamente ese cociente entonces ¿qué es lo que nos está diciendo este cociente? básicamente que vamos a tener clases de equivalencia ¿no es cierto? ¿cómo van a ser las clases de equivalencia? o sea dentro de esto vamos a tener clases de equivalencia ¿y cómo va a ser la relación de equivalencia? entonces decimos que tenemos W' perdón omega' relacionado con omega en ZKM sí y solamente sí vamos a tener que omega' es igual a omega más de tau ¿ok? básicamente la idea es que omega' menos omega estén dentro de BKM ¿ok? es decir que la diferencia entre dos formas que son cerradas sea una forma exacta ¿ok? esta es una forma exacta que de hecho aquí viene dada ya por el tau o sea eso y bueno otra cosa que tiene que ver con la notación nosotros definimos esto es notación esto es la clase de equivalencia de omega que nosotros le vamos a llamar clase de homología homología de omega ah omega menos ahora ok ¿qué es lo bonito de esto de la homología? porque si ustedes se dieron cuenta todas las cosas que hice hasta ahora han sido todo muy natural de las variedades todo ha sido como que muy interesante y hemos llegado a una construcción algebraica ¿qué es lo bonito de esto? que a la final de hecho vamos a demostrar que estos son grupos de la manera algebraica o sea bueno nosotros no vamos a demostrar eso pero se puede demostrar que estos van a ser grupos que estos grupos también son invariantes de nuestra variedad y esto nos va a permitir decir cuando dos cosas no son difiomor porque fíjense que digamos que yo tengo mi variedad M y mi variedad N ¿no es cierto? decir que son difiomorfas significa que existe el difiomorfismo ¿verdad? entonces demostrar que son difiomorfas básicamente me basta a mí encontrar un difiomorfismo y ya demostrar que son difiomorfos ahora ¿cómo demostrar que no son difiomorfos? tendría que demostrar que no existe un difiomorfismo eso es mucho más digamos que es una tarea un poco más complicada por el hecho de que los difiomorfismos casi que pueden ser cualquier cosa entonces ¿cómo podría distinguir dos cosas que no son difiomorfas? pues estos grupos la comología de Derram me va a ayudar a que si estos grupos que van a aparecer aquí y acá no son isomorfos entonces no no son no son difiomorfas las variedades ¿ok? básicamente lo que vamos a obtener es que estos van a ser unos invariantes que son conservados bajo isomorfismos por los difiomorfismos ¿ok? eso es lo bonito y lo interesante de la comología de Derram y bueno dicho eso voy a acabar la clase aquí no sé si tienen alguna pregunta ok parece que no hay ninguna pregunta muchísimas gracias Santiago damos paso al receso ¿sí? de 10 minutitos y nos ah no si dice perdón a mí si me cuesta a veremos la pregunta si tienes alguna pregunta específica o algo que te pueda ayudar encantado claro la definición del pullback está justo aquí ajá sí pero es exactamente lo que tú estabas diciendo igual que la idea es que nosotros vamos a tener una forma aquí que queremos entenderla como una forma de acá ¿verdad? pero de la manera en la que la vamos a entender básicamente va a ser como tú decías haciendo el proceso contrario vamos a empujar en realidad los vectores que tenemos aquí los vamos a empujar hacia acá ¿ok? y al final vamos a estar haciendo básicamente si te das cuenta toda esta cuenta está pasando en M ¿verdad? pero estamos cogiendo como entrada elementos de TPN ok sé que es un poco confuso pero ajá capaz que puedes trabajar un poquito más ahí ajá sí sí es un poco confuso sí lo acepto pero sí cualquier cosa igual podemos discutir otro día o ajá ok muchas gracias Santi entonces nos vemos a las a las 11 ya en la siguiente parte del curso listo muchas gracias por su atención bien